Hola que tal amigos de YouTube, como están? Les saluda Falta90 señores y bueno Estamos acá en Minecraft, minijuegos, estamos en el servidor de Hypixel Y vamos a jugar algo que recientemente juego en stream, me llamó bastante la atención Y dije bueno, voy a grabar uno que otro gameplay para ver si la banda quiere que regrese los minijuegos al canal Y ver si quieren pues que suba más como este tipo de cosas Este, vamos a entrar a los juegos y es este, Build Battle, está muy bueno Rápido, introducción rápida, te dan 5 minutos para que construyas algo que ellos te dicen Vamos a ver que nos toca Ya va a empezar, tenemos suerte hoy, va a empezar la partida rápido Vamos a ver que nos va a pedir construir, vamos a nuestro mejor trabajo señores A la madre, un vaquero wey Como chingados voy a ser un vaquero wey Ok, necesitamos hacer las botas Esta música te mete un poco de presión wey A ver, como puedo hacer unas botas vaqueras wey Ok Pues tiene el tacón no Pero no tanto, no como zapatillas zapatas Ok Así que se vea chingón Ahí está Pinche vaquero, chingón wey Ahí está Vamos a ver uno de separación Y bueno, a esta madre hay tiempo wey Ando pendejeándole, pero Hay tiempo Para poder hacerlo Obviamente el vaquero tiene que tener botas Empezamos por ahí Las botas son como Por aquí así de altas 4 minutos No me presiones por favor Trae jeans, trae jeans, trae jeans Los vaqueros tienen que traer jeans wey A huevo Creo que hice muy alto las pinches botas wey Hice muy alto Ya me estoy presionando chingada madre No me presionen No me presionen Hice muy alto las botas wey Voy a tener que hacerlo muy zancón al vato wey No hombre wey No le llego ni a las rodillas todavía wey No, pues ahí está wey Hasta ahí Yolo wey No voy a acabar ni de hacerlo Van a ver wey Me la mame wey Me vi muy ambicioso wey A ver Vamos a hacerla acá Las narguillas A mi compadre Otro más Cinturón Tres cinturón Piteado Piteado A ver Pero Levilla es de este lado Y levilla vamos a hacerla de color De este Ahí está Y ahora una camisita Amarilla Voy a hacer a pinche Woody wey Chingue su madre Woody es un vaquero ¿no? Wey Ya te estás Tardando un chingo Quedan tres minutos Menos de tres minutos Y yo haciendo Un pinche vaquero wey Ahora como va a ser la cabeza wey Viene lo complicado carnal Es Ok Bueno ok Aquí vamos a poner Esto Y Va a ser como La parte donde va la La tatema La tatemie Y Ah fuck No me quites la música Que me está exomando Aquí van a ser los brazos No mames Dos minutos Ay pedo Ay pedo Ay pedo Ay pedo No puedo perder Nada de tiempo Y Las manillas Las manillas No 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 mames No ¿Qué ando haciendo? Ah Ahí está Las manillas Me la estoy mamando Con este pinche vaquero Anda eh Vaquero 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 Y La piel Pues va a ser la cara Va a ser de este tamaño Ahí está Y Güey Quedó un minuto No me la mame Es muy Muy pinche cabezón Es un vaquero Yucateco No mames No me voy a alcanzar a hacer El pinche sombrero Güey ¿Es en serio? No Ya lo puedo construir arriba Cabrón No seas mamón Güey ¿Es en serio? Es en serio Güey ¿Y ahora cómo chingón Lo voy a hacer Güey El sombrero Tiene que tener un sombrero Esta madre Güey Un vaquero virolo Güey Ok Aquí vamos a ponerle La nariz Que va a ser Que va a ser La nariz La nariz ¿Qué color? Un nariz naranja Güey Eso me va a quedar chingón 16 segundos Pues parece Está chulo el cabrón ¿Verdad? Güey Me faltó el sombrero No mames Güey Ni pedo señores Vamos a votar Por los diferentes No seas mamón Estos son los vaqueros Que hiciste güey Marco Marco Te mamaste Son puros pitos Güey Diferentes tamaños No güey Super poop Super poop No 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 ¿Qué pedo? What? Güey ¿En qué pinche mundo Esto es un vaquero? No No mames No Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar esta Eh Pues sí Pues sí Parece un vaquero Pero como quiera No le llega a mi obra maestra Cabrón No le llega a lo que yo Represento en el arte Güey No seas mamón Este parece un cholo Güey Este parece una gorra Es un cholo Güey Esta madre No güey Nada que ver No es un vaquero No es un vaquero Y las botas Eso parece que trae unos crocs Cabrón ¿Y what? ¿What? ¿Qué es eso güey? Es caca güey Es caca güey Es caca güey Es caca güey Güey Eso no es un vaquero No tiene botas güey Un vaquero Sin botas Güey No me quejo Porque yo no tiene sombrero güey No No mola güey No mola señores ¿Eh? Eh Ponte cabrón Este güey Se complicó la vida güey No Pero como quiera No le llega a mi obra Mi obra de arte güey ¿Ese qué pedo? ¿Tiene las patas para afuera o qué? Ese güey Le tuvieron que haber puesto mangueritas Cuando estaba niño güey Le tuvieron que haber puesto mangueritas Cuando estaba niño Porque las patas Las tiene hacia afuera güey No mames Cheque Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor No hombre No mames Elmo ¿What? No es Elmo güey No mames Es un bicho vaquero chingón güey ¿Qué son pistolas? Eh Pues Este está bien güey Está disparando las balitas güey Captó el momento Y captó La esencia güey Del bicho No mames No mames Ay no seas mi amor ¿Esto qué es güey? Está bien agüentado güey Es una porca Está horrible güey Está horrible No se entiende ni qué ¿Cómo gané? No no gané güey Tercer lugar Tercer lugar Para el vaquero 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 Tercer lugar no estuvo nada mal güey La neta me faltó espacio Porque le iba a hacer un sombrero chingón Pero bueno señores Hasta aquí dejamos este ejemplo Ojalá que les haya gustado Si quieren más de minijuegos Miren Podemos subir Blitz Survival Podemos subir The Walls Paintball Podemos subir Este TNT Games Mega Walls Quakecraft Bueno cualquiera de ustedes Que quieran aquí Nada más dejen en los comentarios Gracias por todo señores Suscríbanse Soy El Falta 90 Y nos vemos en un próximo video Bye Bye